Hola que tal amigos, bienvenidos, por hoy les traigo un par de juegos random para android que bueno vamos a seguir viendo estuve jugándolos mas o menos que están bastante buenos y se los recomiendo para que lo descarguen y puedan jugarlo Bueno este primer juego se llama Elix Shump que va de que somos la pelotita esta, este es un juego bastante conocido, ya creo que ya varios lo han jugado pero bueno me pareció bastante interesante como poder jugarlo y hacer un buen vale vale no pensé que había perdido vale vale bien 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 no como se mueve eso? por que se mueve? vale vale vamos a intentar llegar lo mas lejos posible no ven eso ahi no lo toco no lo toco estamos a nada de ganarlo ahi ven no no noi ni n jajaja bien, a ver si saco algo porque, aca saque otro eh, vale este esta mas bueno es como raro no, un cubito de minecraft bien 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 de puta madre, nunca de la camara mas cerca pongo no, no, fue muy buena esa, muy buena de puta madre no, mira lo que falta, mira lo que falta bueno ya esta, le voy a caer hasta que este, vamos a pasar al siguiente juego este se llama pitch blood y es como agario hay que ir comiendo a enemigos para ir creciendo digamos y dominar la parte, la parte, el mapa, no se como se dice no se demasiado el juego tampoco, los juego un rato nada mas asi que vamos no es en linea creo igual, ven? somos este cosito que parece, no se comelo, mira uh, hay que tener cuidado de lo mas grande no obviamente no, vamos, lo controles son, nooo, va bastante complicado es complicado manejarlo al chabonceito de t vamos, comete la moneda no, comete éste el honguito es como que los deja quietos guarda que salen varios cometelo vamos crece crece ahora me puedo comer a los otros por ejemplo a este la monedita de los antes vamos ya me comia 13 que es eso de un árbol ahora me sigue miren estoy extinguiendo todo el bosque no no se que un bosque y estos bichos que son no como si tenia mi tamaño como crecio maldita sea ah vale hay personajes no tengo nada ah miren ese vale yo quiero uno mira niron man como con el gano monedas ah agarra what no vale somos gigantes no comemos todo vengan acá maldito venga acá boló no 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 que es eso uuuh otro mundo vale no salí de ahi espera no 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 sin no 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 se me come me come uuuh no no que me come no bueno dale vamos a probar el otro juego Vamos a probar el Steepy Pants, que es de caminar, debemos ir apretando la pantalla para que camine el personaje, mira como borracho hay que decirlo, vale, yo lo estaba jugando llegué a 200 metros y bueno, nada, vale, que es misión ahí, uuuh, casi yo, vale, no, mierda, no hay que tocar las grietas porque están los espacios que hay entre baldosas para no perder, mierda, así que mira yo después de una pista, después de tomarme 30 copas de vino, dos pisos al auto, vale, TNT guarda, no, mierda, llegaron los checkpoints para que guarde la partida porque si no, vale, 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 no, mierda, ese auto me dejó ver, vamos, 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 bien, no, me la jugué, me la jugué mucho ahí, no, puto auto que no veo, bien, vamos, ahí me dejó un checkpoint, no, maldición, no, maldición, ahora empezamos acá igual, no, mierda, no, mierda, no, vamos, 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 bien, 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 perfecto, 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 puto auto, vamos, control, no, 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 no 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1. No, mierda. Bueno, vale, ya está. Me cansé. Bueno, ahora la voy a dejar sacarse. Si quieren que siga jugando juegos random, por favor, denle like, suscríbanse, que saben que me ayudan muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo video.